Y en las noticias nacionales con jueces definirán si el trabajo sexual puede ejercerse cerca a colegios. La Corte Constitucional no logró acuerdos sobre tutela que busca el cierre de un establecimiento en Chinacota. La sala plena de la Corte Constitucional no logró consenso sobre el debate del uso del suelo para el trabajo sexual, es decir, si ese tipo de establecimientos de comercio pueden operar cerca a colegios, parques y hospitales. La sala adelantó un fuerte debate luego de que en días pasados en una audiencia pública se escucharan las posiciones del gobierno y organizaciones de mujeres sobre el derecho a ese tipo de trabajo sin afectar la vida en comunidad, sobre todo cuando dichos establecimientos se encuentran cerca a entidades educativas. El caso que analiza el alto tribunal tiene que ver con una tutela que interpuso la dueña de una taberna donde se ejerce el trabajo sexual. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en el municipio de Chinacota, Santander, cerca a un colegio. La alcaldía del municipio ordenó la suspensión y cierre temporal del establecimiento por no acreditar la autorización de uso de suelos y, al parecer, afectar la vida en comunidad. La última palabra sobre dicha discusión está en manos del conjuez Martín Bermúdez, quien finalmente determinará las facultades que tiene en los entes territoriales para prohibir el funcionamiento de estos establecimientos. También deberá analizar los intereses de la población frente a los derechos de las trabajadoras sexuales en el ejercicio de su actividad.